Muy buenas, bienvenidos a Pergaminos de Dinastía. Aquí estamos otra vez y hoy os quiero enseñar el evento como os enseñé el otro día, el de reclutar héroes. Hoy toca el de las armas divinas. Por eso os digo, tampoco gastéis ninguna ficha de armas divinas porque luego llega este evento que dura dos días, literalmente, y cuando le tiráis 40 veces os lleváis legendarias. Aquí está lo bueno. Vamos a hacerlo. Son 40 y yo tengo 24, pero no pasa nada porque por eso siempre digo también que hay que pillar oro para estos momentos. O sea, 24, pillaremos... pillaremos 2... 28k de oro. Ojo, eh, 28k. Basta. No, espera, no necesito esto. Un segundo, es que estoy... es que hoy es el día de los regalos. Hoy es el día de los regalos y no he abierto ninguno. Vamos a ver si nos dan tickets de armas, ¿no? Estaría guay porque los cofrecillos estos suelen dar... Mira. ¡Ah! Me acabo de ahorrar 10. ¿Qué os parece? Claro, es que yo esto normalmente lo hago cuando ya he abierto mis ahorros de la semana. Pero hoy se me había olvidado. A ver, mirad, no ando de más. Vale, ya está. No hay ningún cofrecito más de estos que pueda dar tickets. Sí, sí, tengo mucha cosa, lo sé, lo sé, pero esto es de comprar en las tiendas. Si os miráis el vídeo de las tiendas y compráis lo que os digo, lo que vale la pena, pues bueno, llega. Yo una vez a la semana me dedico a abrir esto y a mejorar todo el equipo. Mira, tengo 40, ¿no? Ah, no, son de héroes. Vale, vamos a ver cómo nos ha quedado esto. Para hacer el evento de las armas divinas. Necesitamos 40 tiradas. Sin más. Tenemos 34 y ahora nos gastamos 28. 34. Antes lo había hecho mal, por cierto. Había puesto 10 packs de 28, pero bueno, no pasa nada. Dale, son 1100. O sea, antes ponía 28 packs, pero se me ha ido la olla. Tenemos 40. Vamos a darle. En realidad aquí me da un poco igual, porque casi todas las armas que tengo ya son legendarias y una mística, pero bueno. Ahí están. Para subir las que... Creo que dos héroes míos aún tienen... Tienen armas épicas de estas. Mírame también de estas. Vale, hemos completado esto, como os decía. Y aquí, esto. Esto es la clave del ahorro. La clave de los recursos. Llegas aquí y te llevas todo esto. Y luego, pues, te lo pasas bien aquí. 65. Ya que estamos, venga. Sobre las armas divinas del héroe, los héroes, en realidad, da un poco igual. No, de verdad. Podéis poner cualquiera. O sea, no hay problema. Yo aquí tengo la mística. Las místicas sí que son las mejores, porque las puedes linkar con una épica o con la que quieras. Y se sumen los stats a la vez. O sea, se sumen los stats. Es lo bueno que tienen las legendarias en sí. Yo sí hubiera... Si tengo que ir a por alguna, o sea, vale cualquiera. Mírate las habilidades. Tampoco creo que haya mucha historia. O sea, al fin y al cabo creo que hay como 4 o 5 modelos y tienes 5 personajes. O sea, una para cada uno y ya está. No es que tengas una gran variedad para elegir. Porque si lo miramos diría que no hay una gran variedad para elegir. Tienes 3 aquí. 3 de este modelo. Y luego está esta como extra. Y no sé si hay alguna más. O sea, creo que como... No, ahora mismo no me acuerdo. Pero creo que hay como 5. O sea, no te hace falta. Da igual, elige la que quieras. Al fin y al cabo todos tendrán arma. Lo importante es ir subiéndolas y ya está. Luego, pues las armas tienen varias zonas. Tienen la de aumentar su nivel. Aumentar su rango. Utilizar estas para refinar. Bueno, no es refinar. Es invul. Refine el siguiente. Pero aumenta los stats utilizando las armas viejas épicas. Luego el refinar que les da un stat. Esto... Yo no recomiendo gastarlo aquí. Es decir... Guardarte todas estas fichas de refinamiento. Si está activado. O sea, si lo puedes hacer. No sé si está activado en el server español. Y yo lo haría solo el refinar para las místicas. Es verdad que puedes gastarlas... En realidad puedes gastarlas en una normal. En una legendaria. Pero puedes venir aquí y refinarla sin problema. Y gastarlo todo. Da igual. Porque luego puedes hacer el swap refine. Y lo pasas de una arma a otra. Pero... No sé. Es que el problema del refinar este es muy divertido al principio. Pero cuando quieres ir a por un bonus en concreto. Lo que pasa es que cuesta un ojo la cara. Porque yo por ejemplo aquí estoy intentando mejorar estos tres. Este está al máximo ya. O sea, creo que este es lo... No el máximo. Me quedo a la mitad del máximo posible. Pero es un buffo de top. O sea, el max es el más que puedes tener. Creo. O estos dos. No sé. Y no sé qué color es el más top. Diría que el color más top... Ah, no. Es místico. O sea, tengo dos a tope. Encima tengo resistencia a guardar. Que es como dijéramos la facción más dura. Y luego quiero ir a por este y a por este. Y a por estos tres cambiarlos. Pero ya me cuesta 20. Y mira que juego cada día. Y solo tengo 252. He farmeado. Así que bueno. No. En realidad sí que lo puedes usar las otras armas. Y luego haces el swap. Pero para hacer el swap necesitas unos materiales. No sé. Un poco tú mismo, ¿no? En ese sentido. Y lo que decía. Las armas en realidad da igual. O sea, poned las que queráis. A ver. Sí que tienen habilidades. Pero bueno. O sea, es que yo por ejemplo he visto que la única habilidad... Cuando notas... Aquí los cambios son las místicas. Porque las místicas sí que tienen un montón de... O sea, lo veis, ¿no? Tienen un montón de habilidades que hacen varias cosas. Y aparte tiene lo bueno que puedes linkarlas con otra. O sea, yo creo que en las armas divinas... Divinas las importantes empiezan... O sea, lo divertido empiezan las místicas. Y ya... Pero bueno. Con las legendarias, pues bueno. Puedes ir tirando, ¿no? Puedes ir haciendo... Por cierto, legendarias... ¿Qué me hace falta a mí? Esta ya la puedo... Mira, ya puedo poner esta en uno. Quizás tendría que... Es que me faltan dos a mí. Dos héroes, ¿verdad? No tienen legendarias. Es que las voy a poner por poner. ¿Quién falta? Tú no tienes legendaria. Y tú tampoco tienes legendaria. Me faltan dos. En realidad me da un poco igual. No les he prestado mucha atención a las armas divinas. Necesitamos dos más. Habría que ir a por esta. ¿Cara esta qué hacen? A cada ataque o curación un 60% de... De curar a un amigo. Cuando estás con el tío, te va a 50% de vida. Cada ataque tiene un 60% de hacer un 81% de físico. El damage al enemigo con más ataque. Y ahí los otros enemigos que están alrededor. Vale, pues yo creo que vamos a ir a por esta primero. Tiene mejor pinta que esta. Me gusta más lo del ataque. Lo de curar. Lo de curar yo creo que no es tan importante. La verdad. Y aquí... No sé por qué elegí esta. En un principio. Ah, porque el primer ataque en veneno enemigo con el mayor rage y todos los enemigos al lado. Vale, ya haré un vídeo si queréis. O sea, las armas divinas, cuáles son las mejores o cuáles deberías poner al principio. Pero ya os digo que todas más o menos están bien. Luego también hay armas divinas legendarias plus. Que creo que hay una. Que es la que tengo yo. Yo elegí, claro. Yo elegí primero esta. Mira, os lo digo ya. De estas que vemos en pantalla. No sé si hay más, ¿eh? Pero yo creo que pondría que iría primero a... Iría primero. Creo que esta es la más fácil que se presenta. Así que iría primero a por esta. Luego cogería... Esta de potion. Y luego esta. Y como última esta. Ya está. Ya os lo he dicho todo. Y ahí está. Vamos a pagar diez más. Let's go. Que son los dos últimos. O sea, la que descartaríamos sea la última que hemos visto. Porque diría... A ver. Dios. Me está haciendo el vídeo más largo de lo que tenía planeado. Por lo que era el evento. Pero da igual. Vamos a ver. ¿Dónde estaban las armas aquí? ¿En el debate shop? No. Trial. Dios, hay mil armas. En mil tiendas. ¿Dónde estaban las armas? Glory shop. No. ¿Dónde he visto yo las armas? Ah, no. No están aquí. Están aquí. Están en la... Ah, ah, ah. Wish shop. Wish shop. Aquí están. Es que quiero mirar que no me dejo ningún... Esta es la que tengo yo. A ver. Si tienes esta, vete a poner esta. La primera, ¿no? Y ya está. No, no... Ni lo pienses, ¿sabes? Ves a por esta. Esta es la que yo tengo. Ah, esta es otra que no estaba ahí, ¿verdad? Sí, pero esta sí. Esta sí. Esta sí. Vale, esta es otra que tampoco estaba. O sea, estas son las principales. Esta como que no sé. No sé. También le cuesta salir. Y esta lo que hacía cuando estás a tope. O sea, cuando tienes el Rage 4, ataca a 100% Physical Damage. Un 7% más HP de serios. Y Gorun. Bueno, si tienes la Rage por debajo de 4, pues ganas un 15 de defensa. Vale. Repasemos. Si tienes que comprar un arma divina legendaria, primero sería esta, porque es la legendaria plus. Ya por esta será mejor que las demás. Luego iríamos a por la Blue Blade Shard. Y luego ya sí que podrías hacer esta. La Potion sería lo suyo. Luego la Serpent. Luego la Dragon. Más o menos. Yo lo haría así. Y como último la Emerald. Porque es la que cura y no me gustan las que curan. No se nota tanto como el ataque. Ala, ya también os he explicado cómo se hace esto. Qué vídeo, ¿eh? De gratis. Yo solo venía a enseñar el evento. Y hemos hecho esto. Ah, también está... Mira. Este es el bonus. Bonus, bonus track, ¿vale? También está lo mismo para los Treasures, o sea, para las reliquias. Tienes que hacer 120. Mira, ahí te dan más legendarias también. Si es que es el diario legendario. Bueno, pues te vienes aquí. Y como ya os dije que teníais que guardar todo, farmear todos los tokens estos para hacer... Para hacer el... Para hacer las reliquias, pues... Vamos a hacerlo también, ya que estamos. Un vídeo completito. Pero antes de eso, voy a sacarme para craftear esto. Para hacer las... ¿Cómo se llaman estos? Las reliquias amísticas. Estas son las Shards, ¿no? ¿Y esto qué hacía? Ah, son todos Shards y estos son completos. Vale, no, yo solo quiero Shards ahora. Tenemos 20, pues... No sé, 1, 2, 3, 4, 5... 5 de cada. No seamos... No seamos... Agarrados. O sea, hay que compartir. ¿Por qué hago esto? Porque... Estos son piezas que sirven para craftear ahora en el sitio donde hemos ido... De donde hemos venido para craftear... Lo que serían las piezas necesarias para subir las reliquias a místicas. Entonces... Nos vamos a ir aquí... Y ya tenemos las 5 disponibles, ¿vale? Como tenemos 5 fichas, pues... Pues Quick Hand, Auto Use, Treasure... Sí, hoy lo usamos todo. O sea, no hay ningún tipo de miedo. Y esto no me lo preguntes más. Hoy hay que gastar todo porque necesitamos cumplir el evento y que nos den armas místicas. Hay armas legendarias. Armas divinas legendarias. Sintetizamos. Todo esto también es para subir. Todo esto es la zona de subir las reliquias. Completamente. Vale, dentro de poco deberíamos de utilizarlos todos. Tengo 5. No tengo ni uno. ¿Cuántos me hacen falta? Pues si no, lo haré purchase y ya está, ¿no? Eventos. No, aquí no. Eventos. Buah, me quedan una barbaridad. No sé si los completarán y comprando. Diría que sí, porque me suena que compras del máximo, que son 570 de oro. Y ya está. Es que por eso os digo que el oro es lo que tenéis que farmear. Siempre tenéis que ir con mucho oro de margen porque llegan los eventos y son muy golosos. Y dices, ah, no, no, es que lo tengo. Pero, ¿ves? No tienes y con oro sí que podrías tener. Y los eventos estos que de farmear esto, de usar lo que has farmeado duran dos días. Así, bueno, si no lo cumples hoy, mañana, ¿no? Tendrás más oportunidades. Por ejemplo, yo me he quedado a la mitad. Mañana lo cumpliré entero. Pero ya me puedo llevar esto, ya me puedo llevar esto. Y tengo uno más, ¿eh? Vamos a hacerlo. No cuesta. Y ya no puedo comprar más, ¿no? Ya estoy... Ah, vale, está gastando mis propios tokens. Sí, sí que puedo. Sí que puedo. Sí que puedo. Es que no te lo marca aquí, pero gasta tus tokens por dentro. O sea, lo que has comprado los gasta. Sí, sí que lo compré un plamita. Sí que lo completo hoy. Es que me sonaba a mí, digo, no puede ser esto. A mí me suena que esto se completaba. Vamos a llevarnos todo. Hoy está haciendo un vídeo como si fuera un directo, ¿eh? Haciendo cosas así, sin planear. Nada planeado y ala. Pero bueno, así veis un poco también como lo que ves en el día a día de jugar aquí. Es que tiene muchas zonas, o sea, es súper variado. Oye, ¿cuánto llevo ya? Yo diría que esto lo tenemos ya hecho, ¿eh? Uy, me quedan 20. Me quedan 20. Me interesa esto sobre todo, sintetizar esto. ¿Ya me quedo sin fichas? Ah, no. Dale, dale. Dale, dale, dale. Un poco más. Vale, ahora sí que ya nada. Ya tienes que ser VIP 7 para poder comprar más. Así que se nos acabó el chollo. Lo hemos gastado todo. Debería darme, mira, los rewards que me los olvido. Deberían de darme... Oh, ¿cuánto me he quedado? A 105. Oh, bueno, mañana lo acabamos. Pero bueno, para que os hagáis a la idea, ¿vale? Evento, te devuelven oro. Bastante bien, ya que estamos... Recogemos esto, recogemos daily free, los benefits de loggearte. Y aparte, ¿llevo 30 días ya? Sí. No, 14 días loggeado. Pues toma premio. Vale. Pues nos han dado más. Más bolsitas. Más premios. Y nos habíamos quedado que quería subir este. No sé para qué tengo fichas de este. Este, pues bueno. 5 más. Ya queda menos para ello. Vale. Pues ya está, ¿no? Me ha sido entretenido. Un poquito para aquí. Mira, por cientos. Los que queréis ver lo que me dan cuando suelo empezar un día el juego es esto, ¿vale? Pues la legión me ha dado piezas de legión, piezas de legión. Esto es el boss ese de que son bestias gigantes. Enemias de Gates también es de la legión. Es defender la entrada a la zona del gremio. Me han dado las de esto, las... ¿Cómo se llama esto? Ah, no me sale. Bueno, esto para conseguir fichas como chapas de los héroes. Esto también. Daily Arena. Y ya está. Hoy no ha habido oro. Ha sido el día sin oro. Esto me refería. Esto es lo que manda un fichas. Que por cierto, esto es muy importante. Esto es súper caro en los eventos. Las legendarias. Son carísimas. Y bueno, ya explicaré. Ya era un día o un día explicando esto. Pero esto también... Hay como diferentes combinaciones de chapas de estas, de esmeraldas. Y activan bufos globales. O sea, para todo el equipo. Y es como si fuera, no sé, como seleccionar Pokémon o algo. Porque no veas. No sé cómo están... No sé por qué están tan preciados esto. Porque vale tanto oro cada ficha de estas. Sobre todo si la puedes elegir. Es como que puedes tener un montón repetidas. Pero si la puedes elegir. Porque los cofres puedes elegirla. Pues te cuesta un montón de oro. No sé. Bueno. Yo ya os lo enseñaré. Tengo abieras activadas. Ya hay un vídeo sobre ello. Y ya está. Que me enrollo. ¡Hala! Y ya está. Y ya está.